El centro de la ciudad Aquí si te das cuenta se está llenando de Oxxos y de farmacias todo el centro de la ciudad Aquí está un Oxxo, allá está otro Oxxo, aquí en la esquina está otro Oxxo, a media cuadra está otro Oxxo Y ahorita pues no vas a ver gente, ahorita la gente que pasa son muy pocos los clientes que hay Y ya más noche, en la madrugada pues tampoco, peor Los viernes o los sábados son los días que si viene gente que han estado Bueno en esta realidad vienen pisteados a agarrar el taxi, cotorreada, no entiendes Es otra onda pero ahorita no Hay infinidad de gente que viene ¿Qué pasó? ¿Ya no venías? ¿A qué vengo? Me he hecho unas chelas Salgo o me tomo con un bajador O me tomo policía ¿A qué vengo? Los taxis aquí nosotros tenemos servicio de 24 horas Todos estos negocios empezaron a fracasar Si te das cuenta y vienes en el día hay negocios aquí que están cerrados Todos los puestecitos que estaban aquí en frente de Tercer Mano, Waldo Todos esos negocios que eran como 100 negocios ya quedarán unos 10 o 15 Aquí trabajamos turnos de 12 horas pero hay veces que no los sacas Como ahorita que mira ¿Cuándo les cobran? Yo pago 200 pesos por un turno de 12 horas diarias Que es barato porque los taxis esos chiquitos que manejan aquí los taxis de sitio Pagan 500, 600, 650 por 12 horas Por eso es que los ves que andan en entrega, que se pasan semáforos Andan en entrega por todas partes Es que no se puede hacerle competencias a estos tipos, mira, a estos tipos A los radiotaxis Vas a un radiotaxis Llega, llega y ¿Cuánto me cobre ese palaco? Uno le cobra 100, 120 pesos Ellos se le daban por 70 pesos Y nosotros somos rebrutos porque Y muy sanitos Por cierto, muy sanitos Porque si a mí me llega un tipo y me dice Compa, llévame estos cuatro muchachos allá a la salada Te voy a pagar 500, 600 pesos No los llevo ¿Por qué? Porque yo les saco al federal Y les saco a la policía Y les saco a que allá cuando los baje y me dé vuelta Me miren los soldados Y pues traje yo para dentro un papelado Por ejemplo, ya cuando metan el camión por aquí Ya lo van a mover a todos Pues supuestamente Es por lo que estamos peleando que no Que no lo metan No que no metan el camión Sino que pues es ilógico que un carril de acotamiento Lo quiten para circulación de camión ¿Sabes a cómo nos quieren meter las multas por circular por ese carril? 9 mil bolas ¿Cuántos mil pesos? 9 mil pesos Si, nosotros no podemos pegar de gritos Por ejemplo, aquí en los carros Porque nosotros no somos propietarios de placas Ni propietarios de vehículos Nosotros no tenemos Lo único que somos son choferes A nosotros nos llaman cuando nos ocupan para hacer bola ¿Si me entiendes? Que no, pues que va a haber un paro Y que los ocupamos y la fregada Pero yo no tengo voz ni voto ahí O sea, nosotros no somos nadie ¿Mejoría para qué? O entre comillas Porque mira Ese servicio está destinado a los fracasos Según ellos Hablan de mover 61 mil usuarios Arriba del camión No los juntan nunca Nunca van a subir 61 mil personas arriba del camión No los hay Aquí las horas que va el trabajo para ellos Va a ser cuando estén las fábricas A las mujeres de allá De los parques industriales Y a la salida Y a la salida Y párame Yo hablé con un cuate Que es economista Dice que esta inversión La recuperan en 40 años Esta inversión Y las unidades no les van a dar 40 años Aquí es un desastre Pero te digo Aquí es una vida muy diferente Aquí en la noche Aquí sí tiene que estar cuidando Ahorita hay muchos choferes Pero hay veces que no hay choferes Se dice que nada más está un carro Está uno solo Y pasan dos o tres tecolines Y si te has dado cuenta Ni una patrulla En todo el tiempo que han estado ustedes aquí Si ha pasado una patrulla Se me hace mucho ¿Dónde están? Allá en los bares Porque allá hay billete compa Fuera de los bares Esperando que salga uno Que vaya y se suba su carro Lo para en una cuadra Te digo Y es lo común Y aquí lo vemos nosotros Todos los días Todas las noches Todo el tiempo lo vemos ¡Gracias!